Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Juega. A falta de confirmación oficial, se va a jugar un Irán contra Nicaragua. Va a ser el partido de despedida de la selección persa de cara al mundial y es una selección más que elige a Nicaragua para su cita mundialista. Y bueno, vamos a analizar un poco entre lo futbolístico, qué representa para Nicaragua jugar otra vez contra una selección mundialista y seguimos de manera ahí consecutiva. Y un poco de espiar un poco qué es lo que está haciendo Irán en el corto y medio plazo y un poquito de política también porque yo no quiero venir a decirles cosas de las que no estoy 100% informado. Pero como para que se den un trazo, una idea de qué pasa en Irán y por qué puede ser esto una manera de que Nicaragua logre conseguir algo, aunque sea una derrota como la que vimos contra Qatar y contra Ghana. Sí, bastante digna. Así que después de la intro analizamos todo. La República Islámica de Irán está un poco río revuelto. En este momento estaba lo de las manifestaciones en donde falleció Massa Amini y esto produjo que hubiera más y más y más protestas. La selección no estaba de acuerdo, los futbolistas, Taremi, etc. No estaban de acuerdo y bueno, al final esto o no causa cosas en un equipo que algunos estarán de acuerdo con el accionar, no sé si existe esa palabra, con el actuar del gobierno y otro en contra. Y bueno, además esta misma semana se está hablando de un posible pacto o acuerdo entre Irán, el país, y Putin. Entonces esto va a traer más y más controversia. No hay nada oficial todavía, pero se especula que eso está al caer debido a el ataque que recibieron tropas iraníes por parte de ucranianos en la invasión. Y si quieren saber más, lo googlean. A partir de aquí, el fútbol. El partido va a ser en Teherán, la capital de Irán, el 10 de noviembre. Este partido iba a ser originalmente contra Rusia. Un partido canceladísimo. Es un preparativo al mundial que supongo que para la gente en Irán va a ser exhibición. Ya como tal y como hablamos de lo que hizo Argentina en 2018 jugando contra Haití. Lo que hizo Ghana al seleccionarnos a nosotros porque Irán, recordemos, en el mundial está en el grupo de Inglaterra, de Gales y Estados Unidos. Es un grupo muy difícil y no hay que comparar a Estados Unidos con Nicaragua porque sean del mismo área, de CONCACAF. No, no tienen nada que ver. Pero bueno, creo que es una de las razones por las que se selecciona Nicaragua y lo ha hecho Qatar la semana pasada y lo hizo Ghana. Y vimos que Nicaragua fue, como dijimos, una molestia en las muelas. A nivel de que no fue goleada como probablemente la gente de cada país esperaba. Y por eso creo que sigue siendo atractivo invitar a Nicaragua y que ante tantas controversias que ya enumeré antes, creo que es posible que Nicaragua saque algo. Aunque bueno, visitar, jugar de visita, porque no jugamos en Ghana ni tampoco en Qatar en los partidos anteriores. Jugar en Irán va a ser un ambiente y ahí como que se me desnivela la esperanza, por así decirlo. A un poco de contexto sobre Irán, va a ser su sexto mundial, el tercero consecutivo. Solamente se perdió el del 2002 y el del 2010. Y estuvo en el 78 también y tuvo un periodo de 20 años sin ir del 78 al 98 por la guerra con Irak. Y bueno, dirige Carlos Queiroz como en los últimos dos mundiales, 2014 y 2018. En el mundial Irán solamente tiene dos victorias contra Estados Unidos en 1998, también controvertida por lo de la guerra y tal. Y contra Marruecos en 2018, también empató con Portugal en el mundial anterior. Portugal, eh. Y casi, casi, casi que le rasca el empate de Argentina en 2014 con aquel golazo de Messi en el 92. Los personajes históricos de Irán, ya sabemos que Ali Daei, el goleador de las elecciones, hasta que hace poco lo desbancó Cristiano. También Nekounam. Y bueno, en julio del 2015, el 2015, alcanzó el decimoquinto puesto de la clasificación del ranking FIFA. Que esa ha sido su posición más alta y actualmente, actualmente está en el puesto 20. Así que tampoco está tan mal. Es, por ejemplo, está sobre selecciones como Serbia, Marruecos, Perú, Japón, Suecia, o sea, Polonia. Irán está encima de todas estas selecciones. Sobre Costa Rica, 11 puestos. Y así. Entonces, es un rival más serio. Repito, está en Río Revuelto. Le ganó hace nada a Uruguay. Le ganó, eh. Perdón, empató con Senegal también. Y a ver qué tal esta nueva expedición ahora asiática. Creo que Nicaragua nunca ha jugado en Asia. Así que va a ser una nueva experiencia. Y los jugadores actuales destacados. Serían, a ver aquí, Moharrani, que juega en el Zagreb de Croacia. Del que juega en el Brentford de la Premier, Godos. Y tenemos a el capitán Jahan Bash, que juega en el Feyenoord. Meditaremi del Porto, ya sabemos. Y Sardar Asmund, que juega en el Bayer Leverkusen. Al igual que Ali Jolizadeh del Real Héroe Belga. Así que, bueno, así que comentenme qué esperan de este partido. Falta mucho, falta la confirmación oficial. Y ahora que el video está subido, ya es oficial. Pero es expectante y emocionante saber que Nicaragua se sigue midiendo. Ante selecciones de muchísimo poder. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.